¡Qué traveso! ¡Qué traveso! ¡No jodas ya! Vale, lo metió uno ¡Ya! Tomado la galletita ya ¡Oh! ¿Lo ganamos? ¡Madre caos! Casi me mata ¡Llegarse! ¡Ya ganamos ya! ¡Dale! 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 ¡Si! ¡Trampolín! ¡Dame el pinche mami! ¡Ay! ¡Dame elástica pe mano! ¡Maya, maña! ¡Maya! ¡El... ...con dos... ...con dos te estáis y ya me... cubro por completo ¡Viene masa! ¡Aguanta mano! ¡Que viene mas...! ¡Ray! ¡Poca dole! ¡Ray! ¡Mato que te he tocado! ¡Pucho no sea malo! ¡Será hay una lata mamata a los fielmeos! ¿O dónde está más lag? ¡Ajá! ¡Ajá! 156 nomás le ponen la cabeza Arrecho de mierda Puta me mató a mi El otro está ahí, tocado, tocado Tocado de arriba, tocado, tocado ¡Dijo pitazo! Otra, tocado, tocado Ah, sigue bailando, pedi Con el chat, madre, sigue bailando, sigue bailando ¡Oh, Dios mío! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Puta, rechazo de mierda Esta manita acá me elástica, chaval Te vas a hablar, chaval, ven ¿Y qué? ¿Qué me vas a matar tú? ¿Qué me vas a matar tú? ¡Mongol! Me hacen mal, ¿no? A mí se jugó con la piedra, muero ¡Te cae en raid! Bien, le ganaste ¡Mátalo, mátalo! ¡Muy, mera! Puta madre, me cagaron los papos ¡Máu, dependemos de ti! ¡Máu, dependemos de ti! Espera, huevón Puta, cagón, esos cines, cines de mierda ¡Más! ¡Ajá! ¡Máu, te vas a caer! ¡No, te vas a caer! ¡No, juanes mierda! ¡Lo juanes mierda! ¡Pues este va! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo de esa escalera! Oh, le metí, le metí Le metí en el aire Uy, te tocó, hasta que se corre A la izquierda, abajo, a la izquierda, abajo A la izquierda, abajo A la izquierda, a la izquierda Me mató No tiene vida, huevón, no es campero eres, huevón Este campero de mierda Vamos, te cae para atrás, te cae para atrás, te cae para atrás Ya, lo que te vio Ya, ya, ya Vamos, te cae, te cae, te cae otro, te cae otro, te cae otro Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Mataron Maté el que estaba acá, yo Paró Uy 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 Puta, madre, se quedó un aval ese, no Oh, no piques, madre Ah, hay una rata arriba, hay una rata arriba Arrecho Oh, lol Me mire No, 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 me mire, me mire, me mire y deriva Oh, 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 toma huevo Si, me metí un hecha hermano, esas son las reacciones, pero hermano, tu sabes ¿Tú sabes? Puta mare, bien ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Corre, corre!